Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar hablando de un barrio, del barrio patrimonial de El Salado en Guayaquil. Y para contarnos sobre la historia del barrio y sobre todo lo que sus residentes están haciendo, está aquí Gustavo Riva de Neira, Gustavo es presidente de la Asociación de Moradores del Barrio de El Salado. Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí, aquí en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Muchas gracias Karina por la invitación. Bien, el Comité de Moradores del Barrio de El Salado se creó en el año 2011 a raíz de la declaración del Ministerio de Cultura de convertirlo en patrimonial al barrio por la riqueza arquitectónica, por la riqueza histórica que posee el barrio. El barrio se fundó en 1930 y en él vivieron familias principales de la ciudad de Guayaquil, tres expresidentes de la República. ¿Quiénes los más vivieron ahí? Bueno, vivió para el lado de la avenida 9 de Octubre el presidente Juan de Dios Martínez Mera. También tuvimos a Carlos Julio Arrosemena Tola y a su hijo Carlos Julio Arrosemena Monroy. Sí, quien se casó en la casa de su padre ubicada en Tunguragua y Hurtado, una casona preciosa, una de las bodas más sonadas de la época realmente. Hablando de calles, más o menos, ¿cuáles son los linderos de este barrio patrimonial de El Salado? El barrio de El Salado tiene los siguientes límites. Al norte está la calle Quisquís. Que es la misma calle Junín que llega desde el río Guayas y se convierte en Quisquís. Y se confunde mucho la ciudadanía porque consideran que a esa altura ya es el barrio Orellana y no es el barrio Orellana. Hasta allá llega el barrio de El Salado hacia el norte. Al sur está la calle 10 de Agosto. Al este la calle García Moreno. Y al oeste el Estero Salado. Por eso justamente el nombre de El Salado. Para los televidentes que nos escuchan desde todo Ecuador, el barrio de El Salado es uno de los barrios emblemáticos de la ciudad de Guayaquil. Entonces tienes, el Estero Salado en sí es uno de los linderos de este barrio patrimonial de El Salado. Efectivamente porque El Estero Salado baña, por decirlo así, el costado del barrio. El Estero Salado que es un ícono de la ciudad de Guayaquil porque en 1930 las familias guayaquileñas se bañaban, nadaban y disfrutaban en familia y con amigos. Era un balneario y el sector era considerado privilegiado por la frescura. Tenía un clima mucho más fresco que hacia el centro de la ciudad. Por eso se empezó a poblar porque las familias guayaquileñas buscaron un lugar un poquito fuera del casco comercial de Guayaquil que siempre como gran ciudad pues era muy complejo por el tema tránsito y el comercio en sí. Entonces estas familias buscaron un lugar más tranquilo, más apacible, con un clima más benigno. Benigno en el sentido de que desde Chongón venía una brisa maravillosa. Por eso es que era privilegiado el barrio El Salado, por el clima, por la frescura y era más saludable. Se consideraba que era más saludable por la cercanía precisamente al Estero Salado. Estero Salado, un Estero Salado que incluso es parte de algunas canciones de Guayaquil. En lo que es el barrio del Salado, hace mucho tiempo existía un parque que se llamaba el American Park, digamos un centro de diversiones emblemático. Ojalá que podamos conseguir alguna de las fotos de este ícono. Ahora, Gustavo, hablando de íconos también, ¿hay colegios emblemáticos en este barrio del Salado? ¿Cuáles son esos? Sí, el barrio del Salado se caracteriza por tener dos institutos educativos centenarios, que son el Vicente Rocafuerte y el Rita Lecumberri, que son colegios centenarios. Pero adicionalmente tiene muchas sedes culturales. En el barrio tenemos la Alianza Francesa, el Conservatorio Nacional de Música Antonio Neumann y también tenemos dos conservatorios de música particulares que pertenecen a la familia Manzano. Sí, el Antonio Neumann, el Manzano. Hablando del Vicente Rocafuerte, bueno, pues ahora ya casi todos los colegios son tanto de hombres como de mujeres, son mixos. En ese tiempo el Vicente Rocafuerte era solamente de varones, el Rita Lecumberri solamente de señoritas. Pero tenemos personas más o menos, o sea, importantísimas para Ecuador entero, como por ejemplo el abogado Jaime Roldo Zaguilera, que se graduó en el Vicente Rocafuerte. Y también importantes íconos culturales, como el tenor Ángel Oyola, que estuvo ahí en el Vicente Rocafuerte. Nombraste que la casa del expresidente, que Carlos Julio Rosén Menatola quedaba en Tunguragua y Hurtado, pero nombraste también a otro expresidente. Juan de Dios Martínez. Ajá. ¿La casa de él todavía está o no? No, lamentablemente no. Esa es una de las situaciones penosas que el comité ha tratado de combatir, que ya no se sigan echando abajo las casas patrimoniales. La casa del expresidente Juan de Dios Martínez Mera ya no existe. En su lugar está una casa de corte moderno, lo cual es triste porque la casa de Juan de Dios Martínez Mera tenía una influencia española. La casa era preciosa, la casa original. Y quedaba en Carchi y 9 de octubre en toda la esquina. Y ya no está. Bueno, estamos conversando hoy día con Gustavo Rivadeneira, el expresidente del comité de moradores y justamente estas ideas son ideas que pueden llevarse a cabo en diferentes barrios de Ecuador entero. Es momento de hacer una primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través del canal 42 en UHF y Claro TV, canal 74 en TV Cable. Ya regresamos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Hoy estamos conversando con Gustavo Rivadeneira. Él es el presidente de la Asociación de Moradores del Barrio Patrimonial de El Salado. Gustavo, justamente nombrabas que una de las cosas que ha hecho este comité es de alguna manera llamar la atención de la ciudadanía para que no se derrumben ciertas edificaciones que en realidad son patrimoniales de Ecuador entero. Sí, efectivamente. El comité de moradores se transformó en un comité de veedores constantes y sugerimos mucho con mucho respeto a las instituciones involucradas en el tema para evitar la destrucción de las casas patrimoniales. Entonces, nos comunicamos con el INPC, con el Instituto Nacional de Patrimonio, cuando sabemos, cuando nos enteramos que alguna de las casas ha sido vendida y el nuevo propietario aspira a echarla abajo para convertirla en una bodega o alguna cosa así de tipo comercial. Entonces, damos la voz de alarma al INPC que inmediatamente participe y se evita que suceda esto. También recurrimos al municipio de Guayaquil porque nuestra organización logró eso, logró tener una relación sumamente estrecha con las diferentes instituciones de servicio a la ciudadanía. Y tenemos una relación muy buena y una comunicación muy productiva realmente. Tengo entendido que también están en comunicación relativamente diaria con la policía y con el ATM, de tal manera que han logrado con este trabajo comunitario, incluso bajar la delincuencia, algo que es positivo para el barrio entero. Sí, en ese sentido, el barrio patrimonial del Salado es pionero realmente. Inclusive, como tú sabes, Karina, el Ministerio del Interior es un organismo que regula a la Policía Nacional del Ecuador. Y el Ministerio en la actualidad ha dictaminado que el chat comunitario de WhatsApp, que ahora tenemos esta herramienta tan cómoda, se implemente en todos los sectores de la ciudad. Nosotros, antes de que el Ministerio haya decidido esto, ya teníamos nuestro chat, ya creamos nuestro chat comunitario. Fuimos la primera comunidad a nivel nacional que creamos el chat comunitario. Nos pusimos de acuerdo con la Policía Nacional y ahí podemos nosotros comunicar las necesidades que tenemos, las preocupaciones y las emergencias. Y se atienden lo más rápido posible. Y también supongo toda la actividad cultural, porque hay bastante actividad cultural en el barrio del Salado. Sí, totalmente. Nosotros comunicamos eso a nivel del chat de moradores, todas las actividades culturales que tenemos en el sector. Porque tenemos el privilegio de contar con un teatro, un microteatro en el barrio que es El Altillo. Estuve ahí, tuve la oportunidad de ir. Lindísimo. Esa es una de las casas que... Patrimoniales. Patrimoniales. Y esa pertenece a la familia Sedeño Amador. Esa casa pertenecía a la señora Lola Amador de Sedeño y la familia la vendió, pero como es patrimonial, tiene una cláusula que impide que se modifique su diseño, que es lo importante. Aquí lo importante es mantener el diseño. Esa casa tiene un diseño morisco, precioso, como tú lo indicas, que tú estuviste ahí. Y ahí funciona el Teatro El Altillo, que es un centro de encuentro para todas las personas involucradas de una u otra forma con la cultura. Eso lo coordina Angélica Parra. Angélica Parra Landazuri, sí. Hermana de Jorge Parra, un gran bailarín guayaquilene. Qué interesante. Hablando de familias tradicionales de este barrio patrimonial, supongo que tal vez en menor escala, pero todavía deben quedar familias que tienen ahí tres, cuatro generaciones. Sí, por supuesto que sí. Felizmente contamos con la presencia de... está la casa Hachi, la familia Hachi. De la Soprano. De la mamá de la Soprano, de Astrid, que es un gran orgullo para nosotros, para los ecuatorianos, porque nos ha representado dentro y fuera del país y ha dejado el país siempre en un sitial privilegiado. La queremos muchísimo Astrid. Ahí está la casa de su mamá y de su papá. Su papá ya falleció hace cinco años. Pero la mamá, que es Astrid Dávila de Hachi, que es una matrona muy querida en nuestra comunidad, es una de las damas más... de las moradoras más antiguas del barrio. Y también está la casa que era de Guido Garay, del folclorista Guido Garay, sí. Que actualmente la habita el historiador Esio Garay, que es su hijo. Hijo de... Sí, hijo de Guido. También tenemos la familia Apse, la Apse Awad, que siguen ahí viviendo. Esa casa originalmente era la familia Awad. Tenemos muchos miembros de la colonia libanesa en el barrio. Hablando de la colonia libanesa, me parece que hay la casa de los Bucaram Sadi, que es una belleza arquitectónica. Uno de los consulados funciona ahí. Sí, efectivamente. La casa Bucaram Sadi fue totalmente regenerada por el municipio de Guayaquil dentro de un proyecto de rescate arquitectónico maravilloso. La casa luce... su diseño original es precioso, es uno de los mayores orgullos del barrio. Y ahí funciona el consulado de España. Está ubicada en Luque y Tunguragua. Y al frente está uno de los locales, de los restaurantes más antiguos que ha funcionado en Guayaquil, que es el Grillo. Un local que tiene funcionando 68 años, ininterrumpidamente. Imagínate. Un local que se hizo muy famoso por vender un plato muy típico nuestro, que es la Guatita. Y hablando de platos típicos, hay otro lugar por ahí también. Pero tenemos que hacer un corte. Es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanálisis.ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. Ya regresamos con más sobre el barrio patrimonial de El Salado, en Guayaquil. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, conversando con Gustavo Rivadineira sobre el barrio patrimonial de El Salado. Gustavo, antes del corte, habías nombrado la mágica palabra, la guatita, que es uno de los platos emblemáticos de la costa. Así es. En este restaurante que tiene 68 años, dices. Sí, El Grillo. El Grillo. Es uno de los restaurantes más antiguos de Guayaquil. Pero tenemos una ruta gastronómica en el barrio de El Salado. Tenemos el pez volador que vende el famoso encebollado. Inclusive ganó un premio por un festival gastronómico que se realiza en Guayaquil. El primer festival gastronómico lo ganó el pez volador con su encebollado. Y también tenemos María Morena, Sabores de Casa, que tiene todo tipo de gastronomía costeña, desde bolones, corvinas fritas, etc. Tuve la oportunidad de estar hace pocas semanas en este lugar que se llama el Palacio de los Secos. Que aparte que tienes más o menos unos 10 diferentes sabores de secos. De secos, sí. La casa por dentro es un sueño. Es una casa con techos altos de madera. Tienen un señor, un pianista que toca. En realidad fue muy lindo el ambiente. Es como que si te fueras de repente a un Guayaquil de 1930, 40 tal vez. Efectivamente, te remontas a otra época porque la casa mantiene su arquitectura original. Toda esa manzana donde tú mencionas que estuviste en el Palacio de los Secos, pertenecía a la familia García. Para ese lado estuvieron los García Domenech, los García Riera. Toda esa manzana es de la familia García y se comunicaban en el centro por una fuente, un patio en común. Sí, pero todas las casonas estas preciosas estaban alrededor. Y esa es una de las casas de la familia García que luego la compró la familia Norero. Y ahí funciona el Palacio de los Secos, como tú indicas, en donde se puede saborear todo tipo de secos. Seco de pollo, de chancho, de todo. Hablando de casas maravillosas, no podemos dejar de nombrar el Museo Presley Norton, que también queda en el Barrio del Salado. Y obviamente, pues, el emblemático ícono que es el Guayaquil Tennis Club. Ah, sí. El Guayaquil Tennis Club acaba de cumplir 107 años. Es un orgullo para nosotros y para todo el Ecuador, un centro deportivo y social tan antiguo. El Presley Norton, como tú bien lo mencionas, que originalmente era la casa de Ismael Pérez Pazmiño, que le puso el nombre de su hija, a quien adoraba, Erlinda, es la Villa Erlinda, una villa preciosa, con unos balcones espectaculares. Y que desde el año 2009 pasó a formar parte del Ministerio de Cultura y se decidió que ahí funcione el Museo Arqueológico Presley Norton. Ahora, esa Villa Erlinda fue construida más o menos en 1927. 27, sí. Y que es básicamente una de las primeras casas de cemento, porque en Guayaquil solamente se construía con caña y con madera. O sea, 1922, 1925 comienzan las primeras construcciones de cemento. Ahora, hablando de moradores, tienes la familia Soriano Infante, los León, los Silva, los Negrete, nombramos ya a los Sedeño Amador. Pero regresando a la familia Hachi, a Astrid Dávila, viuda de Hachi, ella tiene casi que un museo navideño que se prepara por meses y meses para hacer una muestra que en realidad es como para ser filmada por un documental en sí, solamente eso. De hecho, se han hecho varias grabaciones, varias firmaciones sobre la decoración de la casa de Astrid Ávila de Hachi, porque realmente es majestuoso, es algo asombroso. Debe tener por lo menos, y créeme que quizás me quedo bajo, 5.000 adornos navideños con los que decora todo el interior de su casa, todo el interior. No hay un solo espacio que quede sin una decoración navideña. Y para nosotros es sumamente especial esta casa de Astrid, porque ahí nos reunimos los moradores para el Día de Reyes, en el mes de enero, a tomar un chocolate, es algo ya tradicional. Y además, es el cumpleaños de Astrid también en la misma fecha. Imagínate. Ahora, dijiste que al este, el límite del barrio del Salado, es la calle García Moreno. ¿Eso es cerca del Hotel Oro Verde, cerca de tal vez la Galería Manjín? Es precisamente la calle de ambos hoteles. Primero, pues, el Oro Verde, porque es el primero que se levantó en ese lugar, en García Moreno, y ya venía 9 de octubre. Y al frente está el Hotel Galería Manjín, que también es barrio del Salado, sí. Y entre otros historiadores, Carlos Calderón Chico también vivió en el barrio. Por supuesto. Carlos Calderón vivió en Tulcán y Luque durante muchísimos años. Tenía, ahí estaba, y yo la conocí porque lo visitaba Carlos, un gran amigo. Tenía la biblioteca más grande que he conocido. Realmente era impresionante la cantidad, no recuerdo el número de libros que tenía, pero era realmente impresionante la biblioteca de Carlos Calderón Chico. Ha vivido mucha gente de cultura ahí, ya mencionamos al historiador Ezeo Garay, y también como hay muchos centros culturales en el lugar, la vida, el medio cultural está bastante concentrado en el barrio patrimonial del Salado. Ahora, en cuanto a actividades náuticas en el Salado, ¿los moradores tienen algo que ver o algo de empuje o alguna coordinación, tal vez con la DIRNEA, la Dirección de Espacios Acuáticos? Bueno, tenemos el Club Acuático, que está también inmediatamente cercano a los linderos del barrio, y en los inicios del barrio las familias practicaban mucho esta actividad, que se ha ido perdiendo un poco con el paso de los años, pero el Comité de Moradores del Barrio Patrimonial del Salado está tratando de rescatar esta actividad, realizando en los meses de julio y octubre, que son los meses emblemáticos para la ciudad de Guayaquil, actividades deportivas que estén relacionadas con el estero. ¡Qué maravilla! El romanticismo de un picnic, el romanticismo de un paseo en canoa, eso y más podemos encontrar en este barrio patrimonial del Salado, en Guayaquil. Gracias Gustavo Rebaenera por estar con nosotros, por compartir con Ecuador todo esto que ustedes hacen, gracias a ustedes también que nos escuchan desde sus casas y desde sus oficinas, nos encontramos en una próxima emisión del programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura, soy Karina Galdes y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Mesa de Análisis